Música Hemos finalizado nuestra jornada de socialización de los proyectos integradores. Dos grupos de introducción a la ingeniería civil que orientamos en este semestre. Música El eje central de estos 12 proyectos que se presentaron es la integración entre las soluciones de ingeniería civil y la sostenibilidad. Música Tuvimos tres tipos de proyectos, pavimentos que permitan el drenaje y el uso adecuado del agua y que además aprovechen materiales reciclables, muros de contención, también con estas mismas características, así como puentes peatonales. ¡Eco Cuórum! Nuestro proyecto está acá por el impacto positivo que tiene al momento de utilizar materiales sostenibles, en este caso casi 100% botellas. También se caracteriza por tener capas. La primera capa es la base, que es decir, una grava junto a otros agregados. Música Fueron capaces de integrar el proceso de forma completa, presentando no solamente la compañía que estructuraron, su empresa, su misión, su visión, la propuesta de valor, el cronograma, los análisis de precios, sino más importante, un materializar varios de los prototipos. Música Tuvimos varias ideas. El principal objetivo del puente era que fuera sostenible. Hubo mucha investigación para averiguar cuáles eran los materiales. Esta actividad, digamos, que te potencia a ti lo que es el diseño, lo que es el presupuesto y lo que es la construcción propia de todo lo que tú realmente abarcas como profesional. Muy importante el hecho de que pudiéramos trabajar en equipo con personas tan diferentes. Como que se facilitaba la posibilidad de, entre nosotros mismos, poder encontrar soluciones a los problemas que se iban presentando. Música Fundamentado en las áreas básicas y en la ciencia básica de la ingeniería, pero entendiendo también que la ingeniería civil, como madre de todas las ingenierías, también tiene que transformarse y adaptarse a los nuevos tiempos e incorporar de forma integrada permanentemente los criterios de sostenibilidad, de economía circular y de desarrollo regenerativo, porque tenemos que resolver problemas de infraestructura sin poner en riesgo seguir afectando el planeta. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora. Música Música